La torrencial lluvia de 10 horas registrada en Tumbes, dejó como saldo más de 100 viviendas afectadas en las provincias de Sarumilla y Zorritos. Aquí los pobladores piden ayuda para sacar el lodo y el agua del interior de las casas. Estos lagos en los avenidos de Ayate y Tito se ha venido el agua para acá, del corral no pasa nada, sino del frente. Mientras que en Tumbes, el agua inundó varios centros educativos, hasta donde llegó el director regional de educación, Miguel Calle, quien dijo que debido a estas lluvias, el inicio de clases puede verse afectado por los daños ocasionados. Definitivamente nos preocupa porque de continuar estas lluvias, lo que va a pasar es que el año escolar no se pudiera llevar el día 14 de marzo como habíamos previsto. Al tema del aniego ahora se suma el problema del, ¿cómo se llama? del zancudo. Postas, institutos y principales avenidas de esta ciudad quedaron inundadas por el agua debido a que el sistema de alcantarillado colapsó. Según el sistema meteorológico, el mal temporal continuará en los próximos días, presentándose lluvias de moderada consideración, lo que indica el inicio de los efectos por el fenómeno El Niño.